que justamente es ofrecer libros o bibliografía que bueno, no solamente escolar, sino también libros varios y bueno, surgió como esa necesidad junto con la gente de la UTN y asociaciones vecinales porque bueno, sabemos que la bibliografía nueva para el sistema educativo está de muy alto costo y por un lado era eso y por otro lado también generar un espacio social que se va seguramente a ir construyendo, porque esto vino para quedarse, creo, del libro y a medida que se va construyendo se van a ir agregando cosas para generar más contenido, para generar más interacción y también para que la gente, digamos, como los estanes son de acceso gratuito y libre bueno, pueda también, digamos, generar para la economía familiar un ingreso, ¿no? Bueno Martín, qué importante, ¿no? Estos espacios y que se den estas actividades por ejemplo, estamos en la Universidad UTN, tanto se está hablando de la situación que hoy están atravesando las universidades y bueno, qué importante también que estas actividades se den en estos espacios Tal cual, bueno, muchos de nosotros somos de la universidad pública, de la educación pública gratuita entonces tener estos espacios dentro de la universidad es muy importante tanto para las familias como para los jóvenes que asisten acá y para la comunidad toda nosotros desde el Estado Municipal siempre intentamos trabajar con las entidades educativas y incentivar estos espacios de encuentro, digo, más allá del trueque o venta de libros tiene que ver con encontrarse dentro de la universidad, con hacerse parte de un espacio que es de toda la comunidad digo, más allá de las personas que estudian acá dentro la verdad que hemos tenido una muy buena respuesta, que puedan venir las familias y incentivar la lectura encontrar libros que muchas veces son muy caros hoy si vamos a una librería a comprar los libros están muy caros entonces que los estudiantes puedan acceder a muy bajo costo a esos libros es súper importante para nosotros Bueno, muchos de los stands vemos también chicos que están vendiendo sus libros, intercambiándolos ¿Está bueno? Tal cual, tenemos de todas las edades gente que ha venido a vender sus libros o a intercambiarlos ha ido fluctuando la gente a lo largo de la tarde y es un espacio de encuentro, ¿no? como te digo, más allá de los libros, que está espectacular y que llegó para quedarse, como decía Fer, el Club del Libro la idea es repetirlo durante el año que la gente se vaya apropiando del espacio que pueda traer los libros que quiera bueno, no conozco pues las dos cosas que vamos a encontrar hay siempre las dosiplos que quiera tendrían sus libros que quiera